De perseguidor a heraldo del evangelio, Pablo, un ejemplo vivo de lo que cada cristiano debe ser. A continuación, una meditación matinal escrita por el pastor Bruno Razo. 22 de marzo, es hoy, ahora. En Romanos 13, 11 leemos, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es hoy, más que nunca, ahora es el tiempo. Hay personas que no prestan mayor atención al tiempo, creen que es accesible en todo momento. Algunos olvidan sus compromisos, otros llegan siempre tarde o no llegan. Total, mañana será otro día. Muchas veces nos vestimos de razones que en el fondo solo son excusas, que por disfrazadas que parezcan, no son otra cosa que excusas. Cervantes aseguraba, cuando consideramos en qué momento deberíamos comenzar, a menudo es demasiado tarde para actuar. Por su parte, el gran científico Albert Einstein afirmaba, cuando pienso en el futuro siempre viene demasiado tarde. Cuando le preguntaron a Alejandro Magno cuál era el secreto de sus conquistas, respondió, estar siempre a tiempo y no demorarse nunca. David Moody fue un famoso evangelista fundador del Instituto Científico Moody que resaltaba al Dios creador y sustentador del universo, mostrando cómo en cada disputa entre la ciencia y la palabra, finalmente la Biblia tiene razón. En el comienzo de su ministerio solía terminar sus predicaciones con este mensaje. Vayan a casa, piensen y resuelvan qué hacer con este tema estudiado. Hasta aquella trágica y famosa noche del incendio en Chicago, una de las mayores tragedias del siglo XIX en Estados Unidos. En un juego clandestino de apuestas, un grupo estaba escondido en un establo iluminado por un farol y un apostador llamado Kohn derribó la lámpara y se prendió fuego la paja. Las llamas se propagaron de forma tan veloz que en 48 horas destruyeron 18.000 edificios, 100.000 personas quedaron en situación de pobreza y 300 murieron. Kohn culpó una vaca que había derribado accidentalmente el farol, pero abrumado por la culpa finalmente el mismo confesó su responsabilidad y dejó a la ciudad de Chicago un generoso donativo y una carta de su puño y letra en la que confesaba la verdad poco antes de su muerte a los 89 años. Muchos que habían escuchado a Moody esa noche perecieron en el incendio. Y desde ese día Moody nunca más admitió tomarse un día para pensar. Es hoy. Ahora. Si hay una decisión que tomar, un hábito que dejar, una verdad que vivir o una acción que realizar, todo es ahora. El único latido de corazón que nos pertenece late ahora. Por eso, junto con mi abrazo, quiero compartir esta declaración de Elena de Juay concluyendo nuestra reflexión de hoy. Desear ser bondadosos y santos es rectísimo, pero si no pasáis de eso, de nada os valdrá. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a vivir como tu hijo ahora. Ahora y ahora. Que tu vida también sea un ejemplo de trabajo incansable para el reino de Dios. Si deseas más lecturas como estas, visítanos en HacesChile.cl Te invitamos a seguir en compañía de Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. La Voz de la Esperanza.